Hola Sigma, te mando un abrazo grande a vos y a todo el pueblo nigeriano y que bueno que podamos hacer música a pesar de la distancia y de los problemas que tiene hoy el planeta Ahhh Ahhhh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!